Bienvenidos un día más a Trincheras Ocultas, bienvenidos a un nuevo programa en el que nos vamos a tener que realizar la misma pregunta de siempre. ¿Sigue vigente la leyenda negra en la actualidad? Por favor, escuchemos este vídeo. Bueno, oficialmente se está celebrando el descubrimiento, y digo comillas porque había unas personas ya residiendo a Justísimo en América, pero claro, llegó un señor llamado Cristóbal Colón con un montón de salvajes extremeños a violar a todo el mundo y a pegarles la gripe y a robarles el oro y a ver una playa bonita y decir esto, ¿cómo se llama? Trujillo, 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 Guadalajara, Valladolid, venga, tomar por culo, todo Valladolid. El encuentro de los mundos lo han llamado, hay que tener unos cojones. El encuentro involuntario, me imagino. El encuentro involuntario, claro, es que no entendéis el consentimiento, aquí había uno de los mundos que estaba tranquilamente haciendo sus putas movidas, cuando llegue este hombre. En fin, que puedes celebrar este día, llamándolo de otra forma, ¿sabes a qué me refiero? O sea, en plan de día de los cojonazos gigantes, punto com, o lo que sea, ¿sabes? Día del exterminio de los pueblos originarios, día de la resistencia indígena. Bueno, bienvenidos un día más a Trincheras Ocultas. Bienvenidos a este nuevo programa en el que, como ven, ha empezado con ese vídeo grotesco de un minuto que seguro que les ha suscitado lo mismo a ustedes que a mí. Y es por eso que me encuentro aquí ahora mismo, que quiero realizar un vídeo para desmontar todos esos bulos leyenda negristas que seguro que una gran parte de la sociedad, sobre todo joven española, lo habrá escuchado, lo habrá hecho gracia y habrá aceptado ese primer prejuicio, bulo, mito, leyenda negrista. Yo creo que esto es algo que sigue presente, ¿no? Por lo que hemos visto en ese vídeo en la sociedad, que se hacen mozas en torno a ello y creo que es bueno aportar un poco de rigor historiográfico a todas esas palabras, frases que han vertido en contra de lo que fue la labor cultural evangelizadora de España en América. Antes de ello, quiero decirles que voy a sacar una recopilación de algunas partes, fragmentos de vídeos que he realizado a expertos, personas que realmente han estudiado esta temática a fondo y pueden darnos su visión y nos pueden aportar un poco de luz historiográfica en torno a estos temas. Este vídeo está sacado de un podcast asociado a la SER, las periodistas son Inés Hernández y Nerea Pérez de las Heras y en ellos, por ejemplo, en ese minuto vamos a poder ver cómo, que es un mito bastante habitual, ¿no? Es decir, cómo los indígenas en aquel momento pues estaban felices, vivían a gusto, ignorando lo primero de todo, ignorando una perspectiva sobre todo anacrónica que se tiende en la actualidad a considerar que los indios en aquella época era algo neutro, todo lo contrario. Podríamos ver, por ejemplo, el Imperio Mexicano, que eso juzgaba a las demás tribus indígenas y ahí no veíamos un indio neutro como tal. Este es un error muy común que se tiene y que va a hablar Iván Vélez. Ahora van a ver en un fragmento que también he sacado de la primera entrevista que hice en este canal junto a Iván Vélez. Esto es uno de los mitos que han vertido, ignorando también las alianzas que llevó Hernán Cortés, que llevaron a Hernán Cortés a Tenochtitlán, porque si no, no se sostiene que 300 españoles, esto lo hablará también Marcelo Gullo, pudieran conquistar un tan vasto territorio. Luego nos vamos a tener que meter en otros términos, por ejemplo, el término genocidio. Esto es algo muy común que cada 12 de octubre parece que circula también en las manifestaciones, en las de nada que celebra. Y es muy curioso que desde mi punto de vista, que ya he realizado un trabajo de fin de grado acerca de esto, he entrevistado a más de 50 historiadores de todas las perspectivas ideológicas que puedan pensar y todos, todos me han dicho que no se puede considerar que lo que sucediera en América fue un genocidio. Por eso les voy a traer también dos fragmentos de Carlos Martínez Saúl y también de José Luis Villacañas, que son personas que están en el polo opuesto a María Elvira Rocabarea y vamos a ver cómo ellos no respaldan esa teoría del genocidio. También he querido incidir en la labor evangelizadora cultural que llevó allí a América, ya que se hace mofa durante el vídeo de la creación de ciudades por parte del Imperio Español en aquella época en América, olvidando las primeras universidades, olvidando las calzadas, los hospitales, olvidando toda esa labor que hay detrás, ese mestizaje que se puede corroborar a día de hoy. Y ya para acabar, también cuando hablan del saqueo que realizaron los españoles a América, también he tenido fragmentos de vídeos porque esto también es algo muy interesante, el ver cómo México en aquella época era considerada incluso la capital de Europa, cómo la riqueza realmente que se sacaba de aquellas tierras se quedaban allí, sólo el quinto real volvía a España. Esto es muy interesante porque desde la corona española siempre se quiso considerar al indígena, de aquellas provincias, nunca colonias, de igualdad de derechos que todo el imperio, desde Flandes a la península, así que todo esto hay que tenerlo muy claro a la hora también de desmontar todos estos mitos leyenda negristas de personas que posiblemente no hayan estudiado la historia de España o no hayan querido profundizar, por lo menos en esta época. Así que todo esto es lo que van a ver, estas recopilaciones de vídeos, entrevistas que he realizado, espero que les gusten. Y bueno, como siempre digo, por favor, suscríbanse al canal, dejen su like, su comentario, que eso posiciona a mi vídeo, y vamos a intentar desmontar este fragmento de este podcast, que ya no me sé ni el nombre, si les soy sincero de este podcast, para desmontar todos esos argumentos que puedan estar siendo comprados a día de hoy por la juventud española. No, yo no respaldo la teoría del genocidio, ¿por qué? Porque el genocidio es algo que constituye un concepto específico, moderno, y tiene que ver con la manera en que se trata el pueblo judío. Yo creo que abusar de esa palabra es una irresponsabilidad. Los españoles no querían destruir a los pueblos americanos porque fueran inferiores y porque alteraran realmente la sangre, o porque fueran la representación de una raza infame, infecciosa de la humanidad. Esto, los españoles no eran antiindígenas, por lo tanto, no tenían ninguna voluntad de generar ningún holocausto, ni nada que se le parezca, no querían exterminar a nadie. Y, por supuesto, menos que nadie, los evangelizadores, ¿no? Los dominicos, los franciscanos, los agustinos, los jesuitas, ¿no? Están llamando la atención acerca de que este sistema de colonización puede exterminar a estos pueblos. Pero no existe la voluntad de exterminar a nadie. Y yo creo que esto es específico de la razón, es específico de los tiempos contemporáneos, es específico de la industrialización, de que la muerte se puede industrializar, es específico de la tecnificación, de que la muerte se puede tecnificar, etcétera, etcétera. Y es específico de la locura de la ideología, cosa que nuestros antepasados no tenían. No había una ideología, ¿no? Por favor, la forma expansiva de Europa había sido permanentemente integrar en la cristiandad a los pueblos. No, no, no. Cuando Carlomano persuade a los sajones a convertirse, no quiere exterminarlo, quiere convertirlo. La ideología de la conversión implica que no puede existir la ideología del exterminio, ¿no? Por lo tanto, todo eso me parece completamente insensato y yo no he estado jamás apoyando esa prensa. En realidad, Cortés no hace ningún genocidio. Cortés detiene un genocidio. Bueno, alguien me escucha, dice, profesor, ¿qué está usted diciendo? Vamos tranquilamente a analizar la situación. Vamos a ponernos a analizar esta situación. Históricamente, como corresponde, con los hechos históricos, cierto. No con los hechos históricos inventados, como hace la izquierda española y la izquierda hispanoamericana. Sino con los hechos, cierto. Cortés desembarca en México. Apenas son un puñado de españoles, 200, 300. ¿Quiere usted ponerle 400? ¿Quiere usted ponerle 500? No lo eran. 500, le ponemos 500. A si alguno me dice algo, hasta le pongo 1000. Pero bueno, en realidad eran 200. Llega, desembarca en Yucatán. ¿Con qué se encuentra? ¿Es que existe una nación mexicana? Como nosotros pudiésemos entender hoy, una nación mexicana, un Estado unificado, una nación mexicana. No. ¿Qué existe? Existe una nación opresora, nación como la entendían los romanos, o si usted prefiere, pueblo opresor. Existe una nación opresora que ha llegado tardíamente a México, que proviene del norte de lo que hoy es Estados Unidos. Esa nación es la nación azteca o mexica. Esa nación ha llegado tarde, ha dominado a otras naciones por la fuerza, por la fuerza militar. Ha conquistado otras naciones, se ha impuesto a otras naciones a través de la fuerza. Y ha formado un imperialismo. El imperialismo azteca. Que ha dominado, se entiende, a los trastaltecas, a los chimichecas, a los tunecas, a otro conjunto de naciones que existían antes que ellos llegaran ahí. ¿Y qué le exige esta nación opresora a las naciones oprimidas? ¿Como todo imperialismo le quita, en cierto, materias primas? Sí, hoy el imperialismo, ¿no está? También le quita a los pueblos que oprimen materias primas. Claro, ¿le quita horas de trabajo? Sí, también le quita horas de trabajo. Lo hace trabajar para ellos. Pero hay una característica que hace de este imperialismo azteca sui generis en la historia de la humanidad. Que lo hace único en la historia de la humanidad. Es que este imperialismo es un imperialismo antropófago. Esto no había pasado nunca en la historia de la humanidad. Cartago asesinaba gentes de los pueblos que oprimía en sus altares. Pero nunca había habido, nunca hubo en la historia de la humanidad un imperialismo antropófago. Un imperialismo que le pidiera, les exigiera, los obligara a los pueblos que oprimen a entregarle a sus hijos para que ellos se los llevaran a un altar. Los sacrificaran, como hacían, se entiende, en Cartago. Pero no simplemente como un hecho ritual, sino porque eso constituía la alimentación principal de la nobleza azteca, de los altos guerreros aztecas, se entiende, y de los sacerdotes, que eran miles. ¿Por qué eran miles? Porque los aztecas sacrificaban, según Prescott, que es un negro legendario, la cifra de 20.000, 20.000 hombres de las naciones oprimidas por año. Pero, dice Prescott, no me atrevo a decir que la cifra de 150.000 es exagerada, puede ser cierta. Pero supongamos 20.000, es una cifra terrible y gigantesca. Los aztecas estaban haciendo un holocausto de los pueblos oprimidos. Para usted, con los datos encima de la mesa, como historiador, ¿piensa que algún compañero suyo de profesión podría respaldar que lo que sucedió en América fue un genocidio, como a veces se insinúa? Yo no creo que nadie lo pueda respaldar. O sea, en América nunca existió una voluntad genocida, nunca existió una voluntad de destruir a las poblaciones autónomas. Las poblaciones autónomas se han conservado, los idiomas se han conservado, muchos restos del pasado se han conservado. Lo que ocurre es que sobre la existencia de esa gente a la que no se destruyó en absoluto, se les impuso una superestructura que era una superestructura española, católica, etc. y ese proceso de aculturación acabó con el viejo mundo, con el viejo mundo americano, pero no hubo nunca un proceso de genocidio, un deseo, un deseo deliberado, ¿no?, de acabar con las poblaciones amerindias. Eso no existió, por lo tanto, yo no puedo estar de acuerdo con quien sostenga que en América se produjo un genocidio. a ese tema, a reivindicar, porque es que yo creo que a España le debemos mucho y yo creo que es prácticamente una obligación de los americanos espabilados que hemos entendido mejor un poco lo que realmente pasó, que le devolvamos a España el honor que debe tener España porque ha sido uno de los grandes países de este planeta y a la que se le debe toda una civilización. España civilizó al mundo, pero fíjate tú y voy a decir algo bien importante, creo yo, que es que España le dio la redondeza al mundo porque si no, el mundo habría sido plano porque España fue la que lo hizo redondo por el viaje de Sebastián Elcano que le dio la vuelta al mundo. Entonces, también le dio la redondeza al mundo y la civilización a América y a muchos otros países. Porque en realidad lo que delata ese éxito es el hecho de que en el mundo prehispánico no había un indio en abstracto sino que había una serie de comunidades, un mosaico de comunidades con diferentes grados de civilización y desde luego no en una convivencia armónica sino con un sojuzgamiento de unos hacia otros. Son los pueblos sojuzgados los que se unen a esos barbudos en los cuales ven una oportunidad de atacar a sus enemigos más viscerales y esa es la explicación básica. ¿Se podría considerar más una guerra civil que una conquista al uso de América guiada por mentes europeas? Bueno, vamos a ver, tiene componentes de guerra civil pero también es cuestionable ese adjetivo porque claro no se trata de una guerra entre dos facciones internas a una sociedad política o queramos llamarlo sino de una sociedad que está esclavizando a otras yo diría que son guerras fíjate lo que te digo que es un poco provocador casi de liberación y no es una no es una opinión que sea yo el primero que caracterice a Cortés como un libertador pero es un libertador de esos pueblos con respecto a los mexicas alguien dirá bueno pero para colocarlos bajo el yugo español bien el hecho de que tras la derrota de la noche triste sus aliados de las caltecas mantengan el respaldo es porque consideran que las condiciones de pertenencia o de obediencia o de sujeción al emperador Carlos son más favorables que el mantenimiento del poder méxico el 90% de la población primero pensar que durante tres siglos de un reino industrial y económicamente en crecimiento un núcleo fundamental del imperio español en Sudamérica hubo un crecimiento demográfico sostenido que lo permitía la situación socioeconómica general que trajo una prosperidad para la mayoría de los habitantes de los territorios en Hispanoamérica que se ve terminada con estas guerras separatistas con todo lo que significó la sumisión al imperialismo anglo británico anglo americano después este ejemplo el 90% de la población masculina en edad militar entre 1810 y 1895 en poco menos de un siglo dejó murió dejó de existir desaparecieron entre todas las guerras civiles separatistas entre todas las guerras civiles internas en la república de Ecuador después producto de la fragmentación de la independencia hasta cuando se concluyeron el enfrentamiento entre liberales y conservadores el nivel de producción económica como se diría hoy en día el PIB el producto interno bruto del territorio de Quito que después se constituyó en el Ecuador se recuperó en un siglo después lo que se producía en 1810 el nivel de producción se recupera en 1910 es decir tenemos un siglo de atraso económico aparte un siglo crucial porque es el siglo cuando despegan las potencias industriales en Europa que nos pasa factura hasta hoy que un pueblo tenga digamos como por más alta consideración acerca de sí mismo el haber constituido una civilización en la que se perpetraban sacrificios humanos frente a la luz de la civilización cristiana que llevó España a América pues me está diciendo bastante del estado moral de ese pueblo es como si una persona examinando su pasado se quedara con los periodos oscuros digamos se quedara con aquello que le produce pesadillas por la noche se quedara con aquel día en que se enfrentó absurdamente y seguramente sin razón a su padre en lugar de quedarse con los momentos en que qué sé yo acogió en su casa a alguien que lo necesitaba o fue capaz de ceder sus intereses ante los de otra persona a la que amaba más bueno pues preferimos quedarnos con lo malo y preferimos quedarnos con episodios como el del indigenismo en fin aquellos malhadados imperios que justamente y gracias a Dios y nunca mejor dicho pues pasaron a mejor vida de la mano de aquellos que arrostraron riesgos propios sin cuento para salvar las almas de aquellos a los que liberaban de la servidumbre del mal en la medida en la que estos lo profesaban esa es la realidad que además también hubiera gente por descontado a la que movida por intereses materiales esto no lo duda nadie porque somos seres humanos y nadie está hablando de que esto fuera obra de arcángeles en absoluto pero precisamente por eso tanto más mérito tiene cuanto que es una obra de humanos porque hay veces que en lo que es la conquista y la evangelización de América más pareciera que estamos hablando de fuerzas verdaderamente extrahumanas las que están operando en ese episodio histórico que desde luego es en todo caso el que a España le puede dar verdaderamente una especie de pasaporte para caminar por el mundo con la cabeza bien alta que nosotros hayamos interiorizado al menos algunos sectores de nuestra población esa leyenda negra con la que nos autoflagelamos pues también dice mucho del tramo terminal en el que seguramente se encuentre nuestra nación esperemos que no sea así que solo sea un fenómeno pasajero o una especie de erupción cutánea pero mucho me temo que obedece a impulsos muy hondos dentro del alma de la deteriorada alma española tal y como se nos presenta hoy cutánea Gracias por ver el video.